Cuando se piensa en la construcción de lo que era un espacio que pudiera ser representativo de la identidad, de la cultura y de la tradición chacarera, lo que pensamos fue, los aliados estratégicos son las organizaciones y son los que tienen que construir conjuntamente con nosotros este espacio. Los invitamos, la primera edición muy tímidamente, tres o cuatro se arrimaron y algunos participaron y bueno, y de ahí en adelante fue creciendo el interés y creciendo lo que ellos querían mostrar, porque en realidad la fiesta de la chacra es eso, es mostrar cómo producimos en el departamento lo que somos, nuestra tradición, nuestra identidad, que bueno, que está en ellos, que son los protagonistas y que de a poquito se fueron entusiasmando, se fueron animando. Bueno, a la vista está que ha crecido exponencialmente lo que es este evento en cantidad de construcciones, de organizaciones, de participantes, de productores y de artesanos que por medio de la fomenta han obtenido sus avales para estar en este espacio. Y bueno, y es eso, venimos construyendo conjuntamente con el interés de ellos este evento que es propio, es de ellos, desde la Intendencia lo empujamos, pero en realidad son ellos los protagonistas. Nos ha superado completamente lo que pensábamos que podía suceder, estábamos preparados para esto, pero bueno, con mucha alegría saber que se dio un espectáculo, una presencia de gente de manera extraordinaria. Bueno, nosotros duplicamos el predio y hay más participación de las propuestas, de los fomentos y de las cooperativas. Hay más stand de venta de productos y en definitiva también hay más propuestas para la hora de ver reproducción de lo que es una carnea, una trilladora en 1920 en funcionamiento, la reproducción de lo que era una herrería antigua, en definitiva diferentes oficios que se fueron mostrando y desarrollando a lo largo de estos dos días que el año pasado no habíamos podido concretar eso. Así que creo que la propuesta y la dimensión de la fiesta más que se multiplicó, ¿no? ¿Qué es lo que se busca rescatar con la fiesta de la chacra? Bueno, la idea es poner en valor la cultura rural del departamento, dirigida a lo que es la familia, a lo que es la tradición de la producción rural en chacras, a la puesta en valor de lo que era la arquitectura, la forma de vivir, las vestimentas, el conocimiento sobre esas comidas caseras que todavía existen en la mesa de nuestros chacareros y chacareras y que la gente en definitiva es como invitarlos a entrar a la casa de los productores de canelones y poder compartir con ellos nuestra raíz profunda que en algunos casos viene de los barcos, viene de Europa o de los principios del siglo, principios de fundación de nuestro propio país, ¿no? La participación de la gente en estas parcelas, vamos a decir, es exclusivamente lo que son las fomentos, los que están organizados en el territorio, privilegiamos a aquellos que se organizan porque entendemos que organizarse para poder generar una mejor vida, un mejor desarrollo productivo en el departamento, entendemos que es por ahí el camino, entonces esto es un apoyo también para ellos en el sentido que son ellos los que venden y la plata que cada una de las propuestas genera se vuelca directamente a las organizaciones y a los proyectos de esas organizaciones. Sorprendió y sorprende cómo nos está haciendo con esta fiesta por la cantidad de gente y cuando uno le busca una explicación, yo creo que una de las explicaciones es que el gran protagonista son todos esos que están alrededor, o sea, todo esto que está acá atrás. Esto se organizó, surgió una idea y lo organizaron las propias fomentas. Así que la primera explicación está en que el protagonista es el actor de verdad de la chacra y no gente disfrazada, como podemos hacerlo, nos disfrazamos de chacarero y organizamos la cosa. No, no, acá nadie está disfrazado, así están todos los días cuando tienen que trabajar. Esa es una explicación. La otra explicación es porque nunca se hizo nada parecido a esto. Y disculpen la poca modestia. Pero en realidad, cuando allá en la metrópoli, nosotros tenemos mucha gente que vive en el área metropolitana, pero cuando en la gran ciudad se piensa en el campo, por lo general las propuestas que han ido para mostrarse más las propuestas del campo ganadero, del de allá, del de más lejos. Y lo más probable es que esos puebleros, que decía la poesía, lo que conozcan es el gaucho de sombrero, caballo, bombacha y boto. Y ese es un Uruguay, es un Uruguay profundo, un Uruguay rural que tenemos que seguir defendiendo. Pero hay otro, que es este, que es el del de a pie, el que sigue hablando como ese, el que vive tan cerquita nuestro que no lo vemos. Yo creo que eso es una de las cosas que no va a pasar. Cuando salimos de cualquiera de los pueblos nuestros, Tala, San Jacinto, San Antonio, Canelones, Santa Lucía, cualquiera, recorres medio kilómetro y ya te encontrás con esta realidad que es la chacra de Canelones que sigue viva. Y que una de las claves para que esto se fortaleciera aún más es el protagonismo fundamental que tienen las mujeres. Las fomentos rurales tienen un montón de mujeres, no solo integrando las fomentos, sino ahora dirigiendo las fomentos. Aplausos. 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 Aplausos.